Los condensadores Voy a intentar que me quepa todo en un vídeo Los condensadores, hay que hablar de ellos porque están por todas partes en la electrónica Hay resistencias, condensadores, chips y diogos Eso es de lo que está hecha la electrónica Y los condensadores son muy sencillos, muy fáciles de entender Primera cosa que hay que saber Un condensador tiene doble personalidad De día es una cosa y de noche es otra ¿No? Como un amigo mío Bien, los condensadores en continua son una movida Y en alterna son otra movida que no tienen nada que ver ¿Vale? Tienen doble personalidad En este vídeo os voy a hablar de cómo son en continuo ¿Vale? ¿Cómo son un condensador? Un condensador es una cosa muy sencilla Son dos placas de hierro Enfrentadas, ¿de acuerdo? O de cobre, lo que sean, dos cosas metálicas Que conduzcan, enfrentadas Eso es un condensador Y en medio algo que no conduzca Algo aislante Papel, mica, aire, lo que sea Algo que no conduzca En los libros ponen dieléctrico Para que os asustéis Y no sigáis leyendo Y odiéis la electrónica Y penséis que no la podéis entender Pero vamos, es algo que no conduzca ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve un condensador? Pues es que lo que tiene un condensador Es que si tú le pones chicha Por ejemplo, cinco voltios Pues las cargas positivas que hay aquí Hacen Chicos, he encontrado un camino para ganar a las chicas Y vienen por aquí Y se coloca aquí Y vienen más Y vienen más Y vienen más Y vienen más Y se colocan todos aquí Enfrente unos de otros Es decir Y crean una energía de tensión De atracción sexual Aquí en forma de campo eléctrico Que no hace falta entenderlo La cosa es que se carga con cinco voltios ¿Vale? Y que si le pongo quince voltios Se carga con quince voltios Y si le pongo ciento veinticinco Se carga con ciento veinticinco Los voltios que yo le ponga Esos voltios se carga Y luego Si lo desconecto Sigue teniendo esa tensión ¿De acuerdo? Me sirve para almacenar energía Es como una pila Pero no dura tanto Como una pila Pero en el fondo es lo mismo Son más rápidos Que los condensadores A la hora de entregar Y recibir la energía Que una pila Pero no No pueden almacenar Tantos milíperios hora Fíjate que pueden almacenar Cinco voltios O lo puedes descargar así Y todas estas cargas se hacen ¡Chicos! Encuentro camino Para llegar a donde las chicas Y entonces Una carga se va Otra carga se va Otra carga se va Y esta tensión va bajando Cuatro, tres, dos, uno, cero Hasta que al final Tienes Cero voltios Fíjate que he sido capaz De almacenar Cinco voltios O cero voltios O lo que me dé la gana En el fondo Es una forma de almacenar información Un bit Es un cero o un uno En tu memoria RAM En la memoria RAM Que está en tu ordenador En tu móvil ¿Qué memoria RAM tiene tu ordenador? Cuatro gigabytes, profe Muy bien, cuatro gigabytes Cuatro gigabytes Lo mismo que cuatro por ocho Treinta y dos Gigabits Ocho bits Un byte Gigabits Son mil millones O sea Treinta y dos Mil Millones De bits ¿No es cierto? Bien Un condensador almacena un bit En tu memoria De cuatro gigas Hay cuatro Treinta y dos mil Millones De condensadores Fíjate tú Lo que ha inventado El hombre A mí no me cabe la cabeza Igual a ti te cabe Que hay cuatro Treinta y dos mil Millones de condensadores En la placa De la tarjeta De memoria RAM Ahí te lo dejo Otra cosa He dicho Que lo puedes cargar Con cinco voltios O con quince O con los que te dé la gana Si lo cargas con cinco voltios Se queda con quince voltios ¿Vale? Si lo cargas con cinco Con cinco Pero todos los condensadores Tienen dos números Uno Los voltios máximos Con los que los puedes cargar Y dos La capacidad Porque hay condensadores Que tienen más capacidad Que otros Que puedan almacenar Más carga que otros Igual que hay pilas Que puedan almacenar Más carga que otros Más militerios Ahora que otros ¿De acuerdo? Entonces Eso que es decir De la capacidad 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 La capacidad Tiene que ver Con cuánto de grandes Son las Bueno tiene que ver Con Tiene que ver Con tres cosas La capacidad Tiene que ver Con esto Esta fórmula Está en todos los libros No sirve para nada Pero me sirve para Me estoy enrollando Me sirve para Que entendáis Que es un condensador Un condensador Son unas placas Que almacenan energía En forma de tensión De campo eléctrico Aquí Uy ¿Cómo puedo tener Más campo eléctrico? Más energía De esta De energía sexual De los chicos Y de las chicas Que se atraen Pues Si las placas Son más grandes Si la superficie De las placas Que se enfrenta Es más grande Pues Pues se almacenan Más cargas positivas Contra negativas Más campo eléctrico Ahí dentro Puede almacenar Más Tiene más capacidad Si las placas Son pequeñitas Pues almacena menos Cuanto más grande Es la superficie La S De las placas Más capacidad La distancia Pues cuanto más Separadas están Los chicos y las chicas Pues menos se atraen Cuanto más cerca Están Que se huelen ya Más energía sexual Hay ahí Y más Energía Pueden almacenar Más capacidad Es decir Cuanto más grande Es la distancia Menos capacidad Cuanto menos Es la distancia Que las separa Más capacidad Es inversamente Proporcional Y esta de que es Esta tiene Es la permitibilidad Es la aislante ¿Cómo es? Hay aislantes Que casi no dejan Verse A los chicos y las chicas Y entonces Tiene una permitibilidad Mala Es decir Muy pequeña Permite muy poco verse Entonces es muy pequeña Poma capacidad Y hay materiales que hay dentro Que permiten a las cargas Positivas y negativas Verse muy bien Y sentirse Y olerse Y entonces esas provocan Que tiene una permitibilidad Muy grande Entonces provocan Que se vea mucho Y se cree mucho Campo eléctrico Aquí Cuanto más permitibilidad Más capacidad ¿Vale?